Hoy en Infocomputer os venimos a presentar el Dell 9030 en formato All-in-One Un todoterreno pensado para optimizar al máximo su espacio de trabajo El alto rendimiento es atractivo Pulcro moderno, este ordenador de escritorio de 23 pulgadas Es perfecto para cualquier oficina o habitación donde el espacio es limitado y se pone en valor el diseño Potencie su trabajo La Optiplex 9030 All-in-One está diseñada pensando en el usuario final Proporcionando potencia y rendimiento con procesadores Intel Core de cuarta generación Que pueden ejecutar la mayoría de los paquetes de software de oficina con facilidad Está también disponible con funciones multitáctiles y gráficos integrados Que proporcionan un mayor rendimiento con respecto a las anteriores generaciones Cuenta con muchas funciones de colaboración que incluyen una completa cámara web HD Entrada de jack para auriculares, pantalla integrado y salida HDMI Además de la tecnología Microsoft Link Certification que fomenta la interacción y la productividad Está construido con una fuente de alimentación integrada y admite discos duros tanto HD como SSD Además el monitor cuenta con múltiples posibilidades ergonómicas para hacer que su trabajo sea mucho más cómodo No deje pasar esta oportunidad y cómprelo ya en la página web de Infocomputer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!